www.audiobedabase.com presenta Shimat Bhagavatam, canto primero, capítulo 5, texto 38 Iti murti avidanina, mantra murti namurtikham Yayate yaknya purusham, sasamyak darsanah hapumam traducción y significado por su divina gracia asevakti beranta swami pravupada así pues es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de dios vishnu quien no tiene forma material significado todos nuestros sentidos actuales están hechos de elementos materiales y por consiguiente son imperfectos para comprender la trascendental forma del señor vishnu por lo tanto a él se le adora mediante la representación sonora a través del trascendental método del canto cualquier cosa que esté más allá del alcance de la experiencia de nuestros sentidos imperfectos puede ser comprendida totalmente mediante la representación sonora una persona que transmite sonido desde un lugar muy distante puede con ello ser conocida de hecho si esto es posible en sentido material ¿por qué no en sentido espiritual? esta experiencia no es una vaga experiencia impersonal es verdaderamente una experiencia acerca de la trascendental personalidad de dios quien posee la forma pura de eternidad bienaventuranza y conocimiento en el diccionario sánscrito la palabra murti tiene el sentido de dos significados a saber forma y dificultad por lo tanto acharya sri vishmanash shakravartitakur explica a murti kam diciendo que significa sin dificultad la forma trascendental de eterna bienaventuranza y conocimiento puede llegar a experimentarse por medio de nuestros sentidos espirituales originales que pueden ser revividos mediante el canto de los sagrados mantras o representaciones sonoras trascendentales esa clase de sonido debe recibirse por la mediación transparente del maestro espiritual genuino y el canto se puede practicar por medio de la dirección del maestro espiritual eso nos llevará gradualmente más cerca del señor ese método de oración se recomienda en el sistema pancharatrika que es tanto reconocido como autorizado el sistema pancharatrika tiene los códigos más autorizados que existen para el trascendental servicio devocional sin la ayuda de esos códigos uno no se puede acercar al señor y seguro que ello no es posible mediante la árida especulación filosófica el sistema pancharatrika es tanto práctico como idóneo para esta era de riño para esta era moderna el pancharatrika es más importante que el vedanta el pancharatrika es más importante que el diagnóstico es más importante que el diagnóstico es más importante que el diagnóstico es más corto de las cifras de los bombar